El día de hoy rendimos homenaje a la Virgen María con armónicas canciones representadas por las diferentes escuelas de la PUS-ESD. De esta manera empezamos con la Serenata María. A continuación la Escuela de Ciencias de la Educación nos presenta una escenificación y las canciones Rondalia y María Miran. El viejo campanario toca para el rosario. Las viejecitas una a una van desfilando hacia el santuario. Y se diría un milenario coro de brujas a la luna. Es el último día del mes de María. Mayo en el huerto y en el cielo. El cielo gozas como estrellas. El huerto estrellas como rosas. Hay un perfume de consuelo flotando sobre las cosas. Virgen María, son tus huellas. Hay santa paz y santa calma. Sale a los labios la canción. El alma dice, santoz, una oración. Canción de amor. Oración mía. Válida flor de poesía. Hora de luna y de misterio. Hora de santa bendición. Hora en que deja el cautiverio para cantar el corazón. Hora de luna. Hora de luna. Hora de luna y de canción. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, ¿qué es lo que me mirará? Madre mía, mírame. De la mano llévame. Tan cerca de él. Que a ti quiero quedar. Madre mía, mírame. Madre mía, mírame. Con tu mano. Que tengo miedo. No sé besar. Que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre mía, mírame. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame. Madre mía, mírame. Madre mía, mírame. Madre mía, mírame. De la mano llévame. Madre mía, mírame. Madre mía, mírame. De la mano llévame, tan cerca de él, que hoy me quiero quedar. De tus noches que hablan de inquietos cruceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. De mi corazón siempre estás, y yo no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti, y de aquí a mala reina serás. De tus noches que hablan de inquietos cruceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Abre el corazón y el corazón, mientras que pasa la ronda, sabes muy bien que yo también, siento una pena muy honda. Para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas, en esta noche callada, de toda mi vida, será la mejor. Abre el corazón y el corazón, mientras que pasa la ronda, sabes muy bien que yo también, siento una pena muy honda. Para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas, en esta noche callada, de toda mi vida, será la mejor. La ronda es una llaga blanca y divina en el corazón hondo de la noche. Oh virgen prodigiosa, húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. La canción Ave María será interpretada por la Escuela de Hotelería y Turismo. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. Húbreme, haz un dedoche de aroma frescura en mi dormido de noche. La escuela de comunicación social rinde homenaje a la Virgen con las canciones Olor a Madre y la Linda María. La suerte y tu pureza al sol viste de desrebros. ¿Quién podrá negar de tu abrazo? Ella es mi madre, la Linda María. La que todos entienden. La que Jesús me guía Es un valle de consuelo Es la flor más bella Y sé que en el cielo No hay nadie como ella Es quien nos abraza Quien nos ama tanto O a ti no sé Te dedico mi canto Un día el Señor Caminó Mirando los cielos Acaba llenándose de amor Todo está pleno Dios se imaginaba un error Que fuera tan grande Sanidad del cielo En amor Sus manos De padre Que ni el más bello Atardecer Ni el sol Ni la luna Pudieran llegar a creer Tocarle su boca Sus ojos brillantes Lloró de alegría La llamó Amor Maridad Una lágrima desbordante se escapaba del alma, no hablaba ni callaba, pero en tu esencia materna descubría la carne, que el delirante sollozo buscaba. Reina de consuelo, capullo de amores, en tu mirada se desvanecen mil dolores, tu santidad perfuma los cielos y tu pureza al sol viste de destellos. ¿Quién podrá negar de tu abrazo el amor, si hasta el mismo Dios en ti encontró calor? María, tú que siempre quisiste serme el Señor tu esclavo, enséñame a amar y a ser amada. Hoy vengo a tu barco, no madre amada, para verte salir, y así yo escribí esta canción. La orgullida de esta noche estrellada, que se humilde el corazón, que no sabe cómo amar, si no es por ti. María, yo te gusto, sal por favor, y despierta el sol de mi guitarra. María, yo te amo, madre, acércate, y regale la dulce bendición se prende una luz en tu alcoba, tu silueta puedo ver, y hace que se emocione todo mi ser, y saliste al encuentro, y tu mirada me bastó, para opacar las estrellas del firmamento, y en esta inspiración, el suceso que jamás podré olvidar, y que nunca, nunca podré dejar de dormir. María, yo te gusto, y sal por favor, y despierta el sol de mi guitarra. María, yo te amo, madre, acércate, y regale la dulce bendición a mi canción. A continuación la Escuela de Enfermería nos presentará la canción Eres María. Muy buenas noches, nosotros somos de la Escuela de Enfermería, y les vamos a alejar con una canción dedicada para nuestra Amada Querida María. María, porque tú eres el amor, tú eres el consuelo que Jesús nos dejó. Madre, que nos llevas hacia Dios, para ti es mi voz, para ti es mi canto. Eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. Vienen a ti los que sufren, vienen buscando tu paz, vienen a ti los que lloran, y tu consuelo les da. Y tú nos abres las puertas del cielo, nos enseñas a amar a Jesús. Madre, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. María. Eres María el amor, eres la luz de mi fe Eres el milagro que nace y que crece dentro de mi corazón Eres la estrella que rumble a mis sueños Eres mi voz y mi canto pequeño Una promesa de amor, eres María Una promesa de amor, eres María De esta manera continuamos con las escuelas de ciencias administrativas y contables Que nos interpretan la canción Señora, Señora A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que encargaste tu vientre, dolor y cansancio A ti que pegaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis sé, mis victorias A ti mi respeto, Señora, Señora, Señora A ti mi heredera, a ti, a ti mi heredera, en el siglo A ti, mi heredera, en el siglo A ti, mi luchadora, incansable A ti mi amiga constante, pero dará razón Su nombre es un nombre común como las margaritas Siempre en mi boca presencia constante en mi mente Y para no ser tanto alarde Es la mujer de quien hablo Decida a mi amiga la viola Su nombre es mi madre A ti te vendiste tu vida, tu amor y tu espacio A ti te guardaste tu vientre, dolor y cansancio A ti te peleaste con uñas y dientes Paredes en tu casa y en cualquier lugar A ti nos aprezca el abril A ti mi piel que murió A ti te dedico mis versos, mis sed, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde Es la mujer de quien hablo Decida a mi amiga la viola Su nombre es mi madre Y para no ser tanto alarde Es la mujer de quien hablo Decida a mi amiga la viola Su nombre es mi madre La escuela de sistemas nos deleitará con la canción Enséñanos a amar Su nombre es mi madre Mi madre de la iglesia Se creerá lo que que alguien hablo Amar a Dios 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 Mi alma concilia a Israel, su cielo, acordeándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. En el favor de Abraham y su descendencia, por siempre, proclama mi alma, proclama mi alma. Proclama mi alma, proclama mi alma. Rosa David, morena de la seda, la amos hará a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! Rosa David, morena de la seda, la amos hará a ser. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias por compartir con nosotros este programa especial. Somos PUSESD. Recuerden seguirnos en nuestro portal web y en las redes sociales que aparecen en pantalla. Como siempre, es un placer compartirles las actividades culturales de nuestra sede. De esta manera, culminamos el tercer día de la Semana Cultural 2014. Gracias. Gracias. ¡Gracias! A A A